Bueno, estamos aquí en la carretera federal 125, Pinotepa, Pinotepa Tlaxiaco, a la altura de la desviación de Acamama, donde una camioneta pues se está incendiando, pues al parecer era un corto circuito, provocó este incendio de la camioneta, nos comentan que pues iba para Zacatepec, esta camioneta iba para Zacatepec, y pues se está incendiando aquí en la desviación a Tlacamama, sobre la carretera federal 125.